Saludos a todos por acá, miren donde estoy, en la Cumbaragua. Impresionante, yo no había tenido la oportunidad de estar por acá, nuestro estado Falcón. Imagínense cómo puede ser Venezuela, qué país tan generoso tenemos los venezolanos para ponerlo a producir, para generar empleo. Nosotros vamos a echar para adelante.